A pesar de su gran importancia para entender los mayores problemas de salud actuales, incluyendo la pandemia de coronavirus, pocos conocen aún el concepto de síndrome metabólico. Sin embargo, todos sabemos que el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que van en aumento en todo el mundo. En varios países, desde hace algunos años, son epidemias consideradas crisis de salud. De hecho, México ocupa el segundo lugar en obesidad solamente detrás de Estados Unidos entre los países miembros de la OCDE, lo cual impulsó el establecimiento de una estrategia para combatir el problema desde 2013. A pesar de los esfuerzos del sistema de salud, hasta la fecha los resultados no han sido alentadores y hasta el más reciente corte del reporte de resultados en 2018 se detectó solamente un 2.6% de disminución en la prevalencia del sobrepeso. En cambio, la diabetes y las muertes por hipertensión aumentaron. Pero, ¿por qué es importante relacionar la obesidad con la diabetes y la hipertensión? Precisamente porque según los expertos, esas y otras condiciones son parte de un problema de salud más grande conocido como síndrome metabólico. Y entendiendo en qué consiste este síndrome, entenderemos también por qué COVID-19 pudo haber sido solo otra simple gripa más. Y antes de entrar en el tema, si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a darle me gusta, a compartir este video, porque así más personas pueden inspirarse a mejorar su salud. Soy Nelson y esto es Cuídate Hoy. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad son grandes problemas, y no solamente problemas de imagen, aunque los gimnasios se llenan de personas preocupadas por quemar calorías por razones de apariencia. Sin embargo, esa no debería ser la principal razón para deshacerse de la obesidad, porque la grasa, de más, es un marcador de complicaciones de salud mucho más críticas, que desde hace mucho, se sabe, están relacionadas. El síndrome metabólico es una clasificación médica que reconoce la relación entre cinco condiciones de salud que generalmente vienen en conjunto. Obesidad, hipertensión, colesterol HDL o colesterol bueno bajo, hipertrigliceridemia o grasas y colesterol malo altos e hiperglucemia o exceso de glucosa en la sangre. Diferentes organizaciones especializadas determinan distinto el diagnóstico, pero en general, si tienes tres de los cinco, tienes síndrome metabólico, especialmente la hiperglucemia o altos niveles de azúcar en la sangre, ya sea en forma de intolerancia a la glucosa o de resistencia a la insulina. Cualquiera de estas dos últimas condiciones son la clave del síndrome metabólico, independientemente de la obesidad, porque el desequilibrio en el metabolismo de la glucosa puede desencadenar no solamente el resto de las condiciones que se consideran parte del síndrome, sino además inflamación sistémica, la cual puede convertirse con el tiempo en cáncer y Alzheimer. En Latinoamérica y específicamente en México, la prevalencia de síndrome metabólico no se ha estudiado formalmente, pero algunos expertos han estimado un 24% de incidencia en la población. Sin embargo, tomando en cuenta que la obesidad y el sobrepeso alcanzan ya el 32% de la población, sería útil considerar a la mayoría de esa obesidad sospechosa de síndrome metabólico y aumentar la posible incidencia al menos a un 30%. Y con más razón, considerando que el diagnóstico de obesidad no es necesario para presentar síndrome metabólico, hasta un 40% de las personas con este síndrome no presentan obesidad. Es decir, que aún una persona con peso saludable puede tener síndrome metabólico, lo que nos ayuda a entender mejor la gravedad del problema. Por otro lado, aunque la sola presencia de obesidad no es necesariamente señal de síndrome metabólico, sí es mucho más probable que alguien con obesidad tenga al menos principios de la condición. ¿Qué causa el síndrome metabólico? A pesar de ser una condición que hasta hace unos años se está estudiando más a fondo, la relación entre las condiciones que integran el síndrome metabólico se conoce desde principios del siglo XX. Pero es hasta ahora que estudios formales están corroborando que lo que puede considerarse la causa directa del desarrollo del síndrome metabólico es el desequilibrio en el metabolismo de la glucosa, especialmente la resistencia a la insulina, promovida principalmente por una dieta alta en carbohidratos de fácil digestión, especialmente azúcares y harinas refinadas. Otro factor nutricional que promueve el desarrollo del síndrome metabólico es el consumo de grasas, pero específicamente de aceites hidrogenados, con los que se cocinan las papas fritas por ejemplo, ácidos grasos artificiales que nuestro organismo no puede descomponer y que causan una lenta pero segura intoxicación que oxida las células y está relacionada con la aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias y en consecuencia con enfermedades del corazón. Pero no todo tiene que ver con la comida, no podemos dejar de lado otra de las causas de síndrome metabólico que promueve la vida moderna, la falta de actividad física. Esta es tan importante que una persona puede tener sobrepeso pero si se ejercita nunca llegar a desarrollar síndrome metabólico, así que sí existen los gorditos saludables pero solamente si se ejercitan lo suficiente. ¿Cómo evitar el síndrome metabólico? Una de las maneras de evitarlo lógicamente es llevar a cabo actividad física constante y suficiente. Entre todos los beneficios del ejercicio está el ayudar a mantener un metabolismo funcional que hace más difícil el desarrollo de cualquiera de las condiciones relacionadas con el síndrome metabólico. Después de todo nuestros antepasados que tenían vidas obligadamente activas no conocieron la mayoría de los problemas de salud crónicos que hoy abundan en la población mundial y que están directamente relacionados con la falta de movimiento. Ahora bien, aunque la actividad física es importante, sabemos que el ejercicio es un mal necesario que lamentablemente la mayoría no lleva a cabo, sin embargo todos podemos comer mejor o al menos dejar de comer lo que promueve el síndrome metabólico. Y desde el punto de vista metabólico la correcta nutrición es mucho más importante ya que mantiene a nuestro organismo funcionando correctamente por mucho más tiempo independientemente de la cantidad de actividad física. Para lograrlo sin muchas complicaciones estas son algunas simples reglas a seguir. 1. Elimina los azúcares añadidos. Todos. Evolucionamos para masticar nuestra comida, no para tomarla. Adiós a los jugos y a los yogurts comerciales, por más que todavía se diga por ahí que son saludables. 2. Deja de consumir alimentos fritos. Las grasas hidrogenadas simplemente intoxican tu organismo. 3. Deja de consumir tantos alimentos procesados que aparte de contener azúcares y grasas hidrogenadas contienen químicos que desestabilizan tu metabolismo y promueven la inflamación sistémica, lo que, como vimos en relación a COVID-19, hace más grave las infecciones. 4. Consume alimentos lo más naturales posibles, como frutas y verduras completas y mínimamente cocinadas. Necesitas consumir más fibra. 5. Deja de basar tu comida en harinas. El ser humano evolucionó en un ambiente de carbohidratos escasos y es por eso que hoy tantas harinas son la principal fuente de síndrome metabólico. Olvídate de las pastas, el pan, las galletas y las tortillas de harina de trigo, hasta de las de maíz si ya tienes obesidad. 6. Consume más proteína y grasas animales, pescado, pollo, huevo, carnes. Estas no aumentan tanto los niveles de insulina ni promueven la acumulación de grasa como los carbohidratos. Olvídate de la idea de que la carne engorda, pero en la medida de lo posible busca carne de calidad. Y no, los embutidos comerciales no cuentan como carne de verdad. 7. Duerme bien. Hacerlo te trae más beneficios de los que te imaginas. Y olvídate también de la idea de hacer todo esto gradualmente. Hazlo de una vez y sin buscar pretextos. Sacarle la vuelta solo quiere decir que prefieres seguirte intoxicando con alimentos nada saludables. El periodo de adaptación puede hacerte sufrir por los antojos y la dependencia de tantos carbohidratos, pero toma en cuenta que una vez que pases el periodo que requieres para acostumbrarte, no extrañarás las comidas tóxicas y promotoras de síndrome metabólico. Es más, hasta te preguntarás por qué habías dependido tanto de estas. ¡Gracias!